El avance de obra es el mejoramiento del mirador, yo amo a Siloé. Este es el avance de obra acá, del mirador yo amo a Siloé, esta es la batería más alta de frente. Aquí están preparando todo lo que es el espacio para hoy en la tarde con gastronomía de cena. Avance de obra de mejoramiento del mirador de yo amo a Siloé. Gracias por ver el video.